El antihéroe más famoso de todo el internet Si la hackeca no te deja, yo te quito el estrés Con un palazo en la cabeza fue muy fácil, lo ves ¿Quieres saber más? Soy un personaje especial Gracias que Weapon X vencía un cáncer de brindar Ahora mis poderes me hacen ser casi mortal Y aunque muchos me digan que tengo un problema mental Yo igual los quiero, pero ves en mi trasero Posibilidad de derrotarme en mi terreno lleno de habilidad Asesino sin piedad, en este traje de látex soy pura sensualidad El invencible, indestructible, poderoso e impalible Increíble con las armas, un experto indescriptible Y por encima ven llegar, soy el amo del lugar No hay quien pueda contra Deadpool a la hora de pelear Yo, yo, no entreno en pánico Yo, yo, soy solo un lunático Cuanto mi habilidad y mi poder estén a full No hay nadie que se escape del mercenario de full Yo, yo, no entreno en pánico Yo, yo, soy solo un lunático Cuanto mi habilidad y mi poder estén a full No hay nadie que se escape del mercenario de full Nada me altera, desespera, mi cuerpo se regenera Haré que muerdas la acera atacando como una fiera Ni siquiera tres mil hombres lograrán que yo me muera Solo espera que me mueva y en segundos quedas fuera Renas que se pasean mostrándome sus tangas Hacerbo el show comiéndome una chinichanga Pues soy un pervertido pero tengo mucho estilo Con mucha rapidez a mis rivales tan ikilo Hago al vino de mi katana que te rebana Cada membrana soy la barrera que siempre te gana Y la razón de tu muerte temprana Jamás podrás vencer si es que yo soy tu adversario Pues te topaste con un profesional mercenario Las balas de mis pistolas con ímpetu te perforan Granadas que explotan solas mientras que tú solo lloras Ahora es hora de que corran como unos cobardes Pues yo acabé con todos los del universo Marvel Yo, yo, no entreno en pánico Yo, yo, soy solo un lunático Cuanto mi habilidad y mi poder estén a full No hay nadie que se escape del mercenario de full Yo, yo, no entreno en pánico Yo, yo, soy solo un lunático Cuanto mi habilidad y mi poder estén a full No hay nadie que se escape del mercenario de full Yo siempre me atrevo, no conozco el miedo Pues sé que puedo, por eso no retrocedo Debo demostrar mi destreza, verán mi fortaleza Cuando con certeza haga rodar sus cabezas Yo siempre me atrevo, no conozco el miedo Pues sé que puedo, por eso no retrocedo Debo demostrar mi destreza, verán mi fortaleza Cuando con certeza haga rodar sus cabezas Yo, yo, no entreno en pánico Yo, yo, soy solo un lunático Cuanto mi habilidad y mi poder estén a full No hay nadie que se escape del mercenario de full Yo, yo, no entreno en pánico Yo, yo, soy solo un lunático